Recuerda que si quieres ver más problemas de este tipo o el tema completamente explicado desde cero, tengo un curso completo de matemáticas que va desde aritmética hasta probabilidad y estadística. Además, también estoy añadiendo el temario de física, por lo que el curso está en constante actualización. Se encuentra en la página www.canfamacontrol.com y su costo es de mil pesos. Además, la duración es de por vida. Todas las materias y temas que añaden un futuro van a ser completamente gratis si adquiriste el curso antes de cualquier aumento de precio. Si tienes alguna duda o quisieras saber algo más, puedes mandarme mensaje en cualquiera de mis redes sociales que aparecen en la descripción. Recuerden también que hago directos en Twitch todos los días a partir de las 12 de la noche. multiplicando absolutamente todos los denominadores y luego reduciendo términos semejantes, pero evidentemente hacer eso nos va a llevar demasiado tiempo y va a ser algo completamente innecesario porque realmente esta expresión la podemos reducir con puras factorizaciones. Entonces vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es en esta expresión de 2x menos 2 utilizar la factorización del factor común. En este caso vamos a sacar todo aquello que tengan en común estos dos términos y podemos darnos cuenta que lo único que tienen en común es el coeficiente 2. Entonces vamos a sacar un 2 como coeficiente y esto va a estar multiplicando a x menos 1 y ahí está, ya está factorizada la primera expresión. Ahora, esto va a estar dividiendo a x cuadrada menos 9, pero esto también es factorizable. ¿Por qué? Porque es una diferencia de cuadrados. ¿Cómo sabemos que es una diferencia de cuadrados? Tenemos dos términos, uno positivo, uno negativo y los dos tienen raíz cuadrada exacta. Recordemos que precisamente la factorización de la diferencia de cuadrados es el binomio conjugado. Entonces nosotros tenemos el producto notable del binomio conjugado a más b que multiplica a menos b y esto es igual a a cuadrada menos b cuadrada. Obviamente esta vez vamos a pasar de esto a esto. Insisto una vez más teniendo un término positivo, uno negativo y que ambos tengan raíz cuadrada exacta. Obviamente la raíz cuadrada de x cuadrada es x y la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces esto va a ser a y esto va a ser b. Decimos que tendríamos a más b que multiplica a menos b, es decir, x más 3 que va a multiplicar a x menos 3. Perfecto, ya tenemos factorizado tanto el numerador como denominador de la primera fracción. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo de la segunda fracción. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos una factorización de la forma de trinomio, de la forma ax cuadrada más bx más c, que recordemos que precisamente es ax cuadrada más bx más c. ¿Y qué me dice esta factorización o cómo podemos aplicar esta factorización? Lo que me dice es que puedo utilizar el método de la tijera, pero ¿cuál es el método de la tijera? Nosotros vamos a encontrar dos números que multiplicados me den 5x cuadrada y dos números que multiplicados me den 3. En este caso lo voy a hacer de manera independiente. Dos números que multiplicados me den 5x cuadrada pues son 5x y x, porque recordemos que 5 es un número primo, ¿no? Y en este caso dos números que multiplicados me den 3, pues de igual forma sería 3 y 1, porque también 3 es un número primo. Ahora, podemos darnos cuenta que 5x por x son 5x cuadrada y 3 por 1 es igual a 3, son los términos que estoy pidiendo. Ahora, se le conoce como método de la tijera porque precisamente vamos a hacer un producto cruzado, 5x por 1 serían 5x y 3 por x serían 3x. Ahora, la suma de el resultado de los productos me tiene que dar este término que tenemos acá que sería 16x. Quiero que observemos que aquí tenemos un 8x, sin embargo, nosotros podemos escribir de otra manera los factores, es decir que en lugar de poner 3 por 1, yo puedo poner 1 por 3 y quiero que observemos que ahora sí me va a dar la suma. 5x por 3 serían 15x y 1 por x pues simplemente sería x, x más 15x serían 16x y quiero que observemos que ahora sí ese es el término que tenemos acá. Por lo tanto, podemos utilizar los siguientes factores que sería este que tenemos acá, que va a multiplicar a este que tenemos acá. Tendríamos entonces la siguiente factorización que me quedaría como 5x más 1, que va a estar multiplicando a x más 3. Perfecto, ya tenemos factorizado el numerador, ahora vamos a factorizar el denominador. Esto es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más e, nótese la diferencia porque eso es trinomio de la forma ax cuadrada más bx más e, este es trinomio de la forma x cuadrada más bx más e. Quiero que observen precisamente que la diferencia radica en el coeficiente de la x cuadrada, mientras que a puede ser un coeficiente cualquiera positivo, negativo y o fraccionario, en éste obligatoriamente tiene que ser un coeficiente 1, un 1 entero, positivo, nada más. ¿Por qué? Porque a puede tomar cualquier valor y aquí obligatoriamente debe de ser 1. Esta factorización es muchísimo más sencilla. Nosotros vamos a escribir precisamente dos factores y vamos a repartir la variable en los factores. Tendríamos x y x, ahora el primer signo que aparece va en el primer factor y el producto de los signos va en el segundo factor. Menos por más es menos. Necesito encontrar dos números que multiplicados me den 1 positivo y sumados me den menos 2. Obviamente esos números son x menos 1 por x menos 1, menos 1 menos 1 son menos 2, menos por menos es más y 1 por 1 sería 1. Perfecto, ya tenemos factorizada también esa expresión. Ahora vamos a hacer la factorización de la última fracción. Esto de igual forma es un trinomio de la forma x cuadrada más bx más e y hacemos exactamente lo mismo, ¿no? Escribimos dos factores, separamos la variable x, el primer signo va en el primer factor y el producto de los signos va en el segundo factor. Más por menos es menos. Ahora necesitamos dos números que multiplicados me den menos 24 y sumados me den 5. En este caso los números serían 8 y 3, ¿verdad? 8 menos 3 son 5, más por menos es menos, 8 por 3 serían 24 y esto va a estar dividiendo a un trinomio de la forma ax cuadrada más bx más e, es esta factorización del método de la tijera. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Tendríamos que encontrar dos números que multiplicados me den 5x cuadrada, en este caso serían 5x y x, 5x por x es igual a 5x cuadrada y ahora dos números que multiplicados me den 8. A ver, aquí la cosa es que es muy importante mencionar que el 8 tiene varios factores, por ejemplo tiene 4 por 2 o tiene 8 por 1. Nosotros podemos utilizar los factores que nosotros queramos, pero hay veces en los que obviamente el producto que vamos a hacer va a ser extremadamente visible, ¿por qué? Porque yo necesito alcanzar el 41, por lo tanto obligatoriamente tengo que escribir un 1 por 8, porque si lo hiciera como 4 por 2 no hay manera posible de que podamos llegar al 41. Entonces al momento de multiplicar 1 por 8 a fin de cuentas vamos a tener un 8 y utilizando el método de la tijera, es decir los productos cruzados, 5x por 8 son 40x y x por 1 simplemente sería x, sumando 40x más x serían 41x y aquí podemos observar precisamente que si es el término que me están pidiendo, por lo tanto los factores de esta factorización serían este que tenemos acá y este que tenemos acá, me quedaría de la siguiente forma entonces que me quedaría como 5x más 1 que va a multiplicar a x más 8, perfecto. Y ahora sí vamos a poder borrar todo esto que tenemos acá y empezar a reducir todo aquello que se pueda reducir. A ver, lo primero que podemos observar fácilmente es que tenemos un 5x más 1 en el numerador y un 5x más 1 en el denominador. Quiero que observen que absolutamente todo está multiplicando, entonces nosotros sí podemos cancelarlos ¿no? O decir que 5x más 1 entre 5x más 1 es 1 y no hay necesidad de poner el 1, que a fin de cuentas es lo mismo. Ahora, tenemos un x más 3, tenemos un x más 3, un x más 8, un x más 8, un x menos 3, un x menos 3, un x menos 1, un x menos 1 y simplemente me quedaría entonces un 2 en el numerador, que en este caso sería un 2, que va a estar dividiendo a un x menos 1 y ya, es todo lo que tenemos. Y entonces, esto sería el resultado de este problema y pertenecería al inciso B. Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que me dice, expresar el polinomio 16x cuarta menos 81y cuarta como el producto de polinomios. Para poder resolver este problema, simplemente tenemos que aplicar una factorización que hemos estado utilizando demasiado y es la factorización de diferencia de cuadrados. Recordemos que al momento de factorizar una diferencia de cuadrados, estos me generan un producto notable de binomio conjugado, donde precisamente la forma sería la siguiente, a más b que multiplica a menos b es igual a a cuadrada menos b cuadrada. Evidentemente vamos a pasar de esto a esto, pero antes tenemos que comprobar que realmente cumple con la forma de esa factorización y es la siguiente, que tengamos dos términos, uno sea positivo, el otro sea negativo y que ambos tengan raíz cuadrada exacta. Así que vamos a observar si estos términos tienen raíz cuadrada exacta. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 16x cuarta y la raíz cuadrada de 81y cuarta. La raíz cuadrada de 16x cuarta serían 4x cuadrada y la raíz cuadrada de 81y cuarta serían 9y cuadrada, si tienen raíz cuadrada exacta, por lo tanto, esto va a ser a y esto va a ser b. Pasamos a la forma de binomio conjugado y tendríamos entonces que, primero voy a reescribir la expresión, que son 16x cuarta menos 81y cuarta y ahora sí, aplicando la factorización tendríamos a más b, es decir, 4x cuadrada más 9y cuadrada, que va a multiplicar a a menos b, que serían 4x cuadrada menos 9y cuadrada. Ahora, nosotros podríamos decir que esto ya está factorizado, porque realmente sí ya está factorizado, sin embargo, todavía podemos volver a aplicar una factorización y es exactamente la misma que ya habíamos aplicado anteriormente. ¿Dónde? Pues precisamente en el factor en donde cumple con la forma, que sea un término positivo y un término negativo y que además tengan raíces cuadradas exactas. Aquí no podríamos hacerlo porque ambos términos son positivos, recuerden que necesitamos obligatoriamente un término positivo y un término negativo. Entonces, vamos a volver a aplicar esta factorización en este factor que tenemos acá. Tendríamos entonces la raíz cuadrada de 4x cuadrada y la raíz cuadrada de 9y cuadrada. La raíz cuadrada de 4x cuadrada serían 2x y la raíz cuadrada de 9y cuadrada serían 3y. Ahora, este va a ser mi nuevo a y este va a ser mi nuevo b. Pasaríamos a la forma de binomio conjugado y tendríamos que esto va a ser igual a 4x cuadrada más 9y cuadrada, que es el factor que ya teníamos y no lo tocamos y ahora sí aplicando la factorización tendríamos 2x más 3y que va a multiplicar a 2x menos 3y. Por lo tanto, esta es la respuesta correcta de este problema y pertenecería entonces al inciso A. Y bueno, vamos a resolver siempre que me dice, asociar el tipo de función con su ejemplo y me dan una columna de tipos de función y una columna de ejemplos. Para poder resolver este problema simplemente tenemos que recordar cuál es la forma general de los tipos de funciones y de esta manera relacionarlos con el ejemplo que me están dando. Vamos a empezar con la función senoidal. Recordemos que para que una función sea una función senoidal, obligatoriamente debe de estar la función seno presente dentro de la expresión. Y podemos darnos cuenta que en este caso, en el inciso B, es la única función en donde tenemos un seno dentro de la expresión. Así que fácilmente podríamos relacionar el 1 con el B. Entonces decimos que tendríamos 1B. Después vamos a la función racional. Recordemos que en la función racional, obligatoriamente necesitamos tener una fracción. Pero muy importante mencionar lo siguiente, que por ejemplo, nosotros tenemos una función f de x es igual a 1 medio. Esto no es una función racional. Obligatoriamente necesitamos tener la forma general f de x es igual a g de x, que va a estar dividiendo a h de x. Independientemente de si le tengamos que sumar, restar, multiplicar o cualquier otra cosa, cuando tengamos esta forma dentro de la función, es precisamente una función racional. Y podemos darnos cuenta que precisamente el inciso E es la forma con la que cumple. Entonces tendríamos que el 2 se relaciona con el E. Después vamos a la función cuadrática. Obligatoriamente en la función cuadrática necesitamos tener la variable en cuestión al cuadrado. Y en este caso es un poquitito más complicado, digo complicado entre comillas, porque lo único que tenemos que hacer es medio, desarrollar para darnos cuenta que vamos a tener una x al cuadrado. Y dónde va a ser precisamente en el inciso A. Si nosotros desarrollamos un poquito esto, tendríamos 3 por x son 3x, más por menos es menos, 3 por 3 sería 9. Y esto va a estar multiplicando a 1 tercio de x menos 1. Después vamos a tener esta multiplicación de polinomio por polinomio. Y tendríamos lo siguiente, 3x por 1 tercio de x serían 3x cuadrada que va a estar dividiendo a 3, 3x por menos 1 serían menos 3x, menos por más es menos, 9 por 1 tercio de x serían 9 tercios de x, menos por menos es más, 9 por 1 sería 9. Y reduciendo términos que ya no hay necesidad de hacerlo, simplemente tendríamos lo siguiente, x cuadrada menos 3x menos 9 entre 3 son 3x más 9. Y podemos darnos cuenta precisamente que ya tenemos la variable al cuadrado. Por lo tanto, la función cuadrática se va a relacionar con el inciso A. Tendríamos entonces 3A. Después vamos a la función lineal. Recordemos que una función lineal es una función en donde poseemos la x de variable, nada más de grado 1, obligatoriamente. No puede ser x cuadrada, x cúbica, no, no, no. Obligatoriamente la x tiene que ser una x lineal, es decir, exponente 1. Así que fácilmente podemos darnos cuenta que el inciso C pertenece precisamente a la función lineal. Si nosotros desarrollamos esto, va a ser muy diferente a esto que teníamos acá. ¿Por qué? Porque aquí sí estamos multiplicando todo esto por todo esto, mientras que aquí lo único que se está multiplicando es el menos 4 por todo este factor. Así que si nosotros desarrollamos, tendríamos x menos por más es menos, 4 por 1 tercio de x serían 4 tercios de x, y menos por menos serían más, 6 por 4 serían 24. Podemos darnos cuenta que simplemente tenemos presente la x lineal. Así que el 4 se relaciona con el C. Tendríamos entonces 4C y por último entonces la exponencial sería con el inciso D, que me quedaría como 5D. Pero cuando tenemos nosotros una función exponencial, cuando precisamente en el exponente, escúchenme, en el exponente de la base, tengamos la variable respecto a la cual tengamos la función. Muy importante mencionar que si por ejemplo nosotros tenemos f de x igualado con 3 al cubo, esto no es una función exponencial, simplemente es una base elevada a un número entero. Obligatoriamente necesitamos la forma f de x es igual a a a la g de x. Necesitamos tener precisamente la variable de la función en el exponente. Y fácilmente podemos darnos cuenta que aquí tenemos el 2x menos 1 como exponente. Así que el 5 relacionaría con el D y este entonces sería el resultado de este problema, que pertenecería entonces al inciso 1B2C, 1B2C, 3A4C, al inciso B. Allí estamos, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!